Tres zapatos que no te pueden faltar en esta temporada. Esta bota se llama Bacán, es una bota que va contando con un look informal, como un look formal, y tiene un rasgo de brush off y un picado. Esta bota se llama California, es una bota ideal para un look informal, para una cena con amigos, tiene una caña que es muy chupín, está changamusa, y tiene un taco francés, y que te da aproximadamente un sentirte o más. Este es el borsego Army, es el atorólogo que os trae a curado para alguien que le guste usar botas, o borsegos, el cuero y la suela están lijados a mano, y aparte tienen su orina fidelizante. Esta recomendación que acabás de escuchar le da apertura a este segmento de la querida Novia Oriente, en que ya le damos nuevamente la bienvenida una vez más a su segmento. ¿Yupi Cero? Nuevamente. Todo bien, primero que nada, aparte, digo, felicitarlo porque tienen una conexión en este momento con un diseñador de calzado. Sí. Soy un devoto observador, y a partir de ahora voy a aprender de la mano de ustedes, más que nada, en este rubro en particular, que vamos a hablar con el querido y esperado Federico Fausto Rodríguez Rey, pero bueno, la presentación la vas a hacer vos. Bueno, hoy vamos a hablar de esto que estábamos diciendo, zapatos artesanales y también marroquinería. El diseño y la fabricación de estos zapatos tienen los orígenes en el paleolítico superior, así que cuando las personas hacían las sandalias o los cobertores con fibras vegetales o también de los cueros de los animales, después a mediados del siglo XVIII se comenzaron a hacer las fábricas, se industrializó un poco esto de la fabricación, de obra y demás, y los materiales que mayormente se utilizan son el cuero, el material sintético, el tejido, la goma espuma y también el plástico. Obviamente que vamos a usar cada uno de ellos dependiendo del diseño, de la tecnología, de la innovación que le queramos dar al producto, obviamente. Bueno, obviamente se pueden hacer artesanales, como también se pueden hacer más industrial, con el uso de máquinas o algunas también máquinas más automatizadas que permiten cortar varias piezas a la vez. Exacto. Bueno, la marroquinería es el trabajo que se hace sobre el cuero, con la función de generar productos ya sean funcionales como también decorativos, y se van a utilizar cueros como el porcino, el caprino o también el bovino, dependiendo también del producto que se quiera lograr. Y el estilo también. Y para explayar un poco más de este tema, vamos a hablar hoy, que lo tenemos a Fausto Rodrigo Rey, Rodríguez Rey, perdón. Lo tenemos acá con nosotros, lo tenemos vía WhatsApp. Sí. Vía llamada. Vía llamada. Fausto, ¿cómo estás? Federico nos está escuchando. Bienvenido a Vorterix Santa Rosa. Bienvenido a Seralaz. Muchas gracias, muchas gracias. Espectacular, Santiago. No sé si me escuchan ahí bien, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Martín, Walter y Noelia, te saludamos en el piso, Fede. Walter, Martín, Noelia, un gustazo. La verdad que Noelia hizo una breve explicación de lo que es en realidad un poco el rubro, de lo que es esta profesión y no me queda mucho más para aportar en cuanto a la historia, porque la verdad que estuvo impecable. Muy bien. Ahora sí, un poco más en cuanto a la actualidad y en cuanto a la moda, ahí podemos hablar un poco más, como fue variando con el paso de los años. Bueno, un placer haberlos conocido y bueno, lástima que lo tenemos que hacer por videollamada, por llamada, pero próximamente vamos a combinar y lo vamos a hacer un martes por videollamada, que estoy en deuda con eso, así puedo explicarle por ahí un poco más. No te preocupes porque en realidad nos interesa más que nada conocer, primero que nada, ya está, no solo tu marca está posicionada, digo, dentro de este segmento de moda, nos da la posibilidad hoy no solo de tener un diálogo con vos, sino también de conocer las tendencias y qué es lo que se viene. Mirá, hoy, bueno, si quieren paso a explicar un poco acerca de lo que se viene o si tienen alguna pregunta específica, vos por ahí no, que estás un poco más en la moda, ahí no sé si hablo Martín o Walter, que también es algo que le gusta mucho, no sé si quién fue el que habló antes. Sí, Martín. Sí, Martín. A mí también me encanta. Ah, ¿te gusta a usted? ¿Te gusta? Estamos todos metidos acá. Y los hombres, los hombres, hoy los hombres están un poquito más, antes por ahí la moda era más de la mujer y el hombre, el sector masculino está un poco más abocado a lo que es en cuanto a las tendencias y en cuanto a ver que se usa y no se usa, está como un poco más coqueto, ¿no? Como a diferencia de otros años. Así es. Bueno, les cuento un poco. Primero voy a derribar con un mito de que es de que el borceo se usa solo en invierno y la bota solo en invierno y el moccasín solo en verano. Hoy la tendencia en Europa principalmente y a nivel mundial es que el cliente que usa y la persona que usa y le gusta usar bota en verano o borceo en verano lo puede usar en invierno y en verano. Y viceversa. Es decir, la persona que usa el moccasín en verano lo puede usar en invierno. Eso es un poco lo que la moda y la tendencia en el mundial está cambiando. Como antes existía el traje. Ustedes interrúmpanme, ¿eh? Sí, sí, sí. Vos tranquilos. Como antes existía un traje de media estación, un traje de verano y un traje de invierno, hoy por ahí existe el traje de verano que se usa todo el año y la gente se pone sobre todo un tapado. Con los zapatos pasa lo mismo. Los clientes cuando vienen a verme me dicen, mirá, a mí me gusta la bota pero yo sé que es más de invierno. Entonces yo le digo, no, mirá, el cliente que le gusta bota usa bota en verano también porque el cuero sirve de aislante y el cliente o la persona que le gusta usar un moccasín lo usa también en invierno hoy en día porque se pone un zapato y va de la oficina al auto, del auto calefaccionado al departamento, entonces no anda por ahí. Y es como que ese mito, esa teoría de que las botas o los berseos son en invierno y los moccasín o esos zapatos son en verano está un poco derribado hoy en día con la actualidad. Eso por un lado, después, ustedes preguntenme si tienen alguna pregunta. Sí, sí, sí. Hoy en día, por ejemplo, se está usando mucho en Italia lo que es el moccasín que por ahí antes era para nuestros padres, que era un moccasín más con un pompón, que no lo tengo, me gustaría volver a mostrárselo pero ustedes lo van a ver seguramente en la foto. Sí, 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 lo estamos viendo en este momento en lo que está saliendo en Bordelix-Santorrosa. ¿Estoy viendo? Sí. Sí, ahí estoy viendo las botas. Bueno, esas son las botas que, por ejemplo, además de vendarlas en invierno, las vendo mucho en verano. Ahí está el moccasín con el pompón, exactamente, ahí está el verde. Exacto. Bueno, ese es un moccasín tradicional que hoy se puso de moda también, como se puso de moda el moccasín que usaba nuestros padres en su momento, que era el moccasín de Gucci, que tiene el estribo, el estribo de polo, que ese voy a hacer un relajamiento ahora en el verano. Así que la gente que lo está esperando, que ya me están avisando algunos, lo van a aportar en el verano. También lo que se está usando ahora es ese moccasín pero que se pueda pisar el contrafuerte. Es decir, que uno pueda usarlo como una chancleta, como si fuera una pantufla. Claro. El pisa en el contrafuerte se dobla y lo usan como un zapato o lo puede usar como una pantufla. Esa es una opción que se está usando ahora en ese moccasín que es un clásico. ¿Qué más les puedo contar? Con respecto a lo que es la producción, hoy en día, como todo en este momento, ha bajado un poco la venta. Bien. Yo no me puedo quejar porque tengo un público, un sector de clientes que más allá de que por ahí en vez de comprar tres o cuatro zapatos, compren uno o dos. Claro. Tiene menos problemas a nivel poder adquisitivo. Pero bueno, después, como toda la industria, como todos los costos nos suben, nos suben los cueros, nos suben la mano de obra, nos suben todo y nosotros tenemos que estar surfeando un poco lo que es esta situación, pero con fe de que todo va a salir y de que esto se va a acomodar. En ese mismo tema quería entrar, Fede, porque los materiales que usás son genuinos, son de cuero, son original, ¿no? Sí, sí. Hay una cierta tendencia dentro de la industria, no sé si específicamente del calzado, pero sí la tendencia más en indumentaria de poder empezar a utilizar materiales que tiendan más a lo ecológico, no tanto a lo natural, a lo original, en cuanto al cuidado del animal. ¿Cómo ves ese tema? Mirá, no, a ver, yo siempre digo que hay un público para todo, hay un público para todas las opciones, ¿no? Es decir, más allá de que es cierto lo que vos decís, no sé, Martín o... Martín, Martín, sí, sí. O what? Martín, mirá, te cuento, hay un público para todo, para todo, ¿no? Es cierto que las últimas tendencias de los últimos años, lo que es el veganismo, la cultura saludable, la alimentación, la reproducción de animales, es como que se ha volcado a eso. Pero es respetable, pero a eso se le llama cuero ecológico o PU, hoy se le llama cuero vegano. Bien. Que hacen todos los zapatos, sobre todo en mujer, que hacen un cuero vegano, que sería PU o cuero ecológico, que no está mal, está bien, por ahí es un producto que dura comparativo con el cuero genuino, puede durar mucho menos porque es como de plástico, entonces tiene menos durabilidad. Tenés un público que le gusta el cuero genuino de toda la vida y tenés un público que le gusta el cuero ecológico. O sea, no lo veo mal, no lo veo mal, creo que hay un segmento... La persona que consume el cuero ecológico no va a consumir un cuero genuino y la persona que consume el cuero genuino no va a consumir cuero ecológico. Hay un público para todo. Es más por un concepto personal, ¿no? Es más por una cuestión personal de la persona. Totalmente, es un concepto personal, es respetable, cualidad y postura son respetables. Yo trabajo principalmente con cuero genuino porque me parece que es algo más duradero en el tiempo, es algo más artesanal, se puede trabajar de otra manera. Los productos míos, por ejemplo, tienen forro de cabra, la cabra es de exportación, porque es más chica que la vaca, entonces es más cara y hay pocas personas que hacen cabra acá en el país. También es cierto que hay un mercado, que por ahí no lo ven ustedes, o por ahí no, no es que no lo ven ustedes, sino que no lo vemos más acá en la Argentina, que es un cuero de cocodrilo exótico o de animales más de víbora. Sí, sí, exótico. Claro, cuero de cocodrilo exótico, que es una víbora, un niandú, un cocodrilo de afuera. Pero bueno, eso que acá en Argentina por ahí no tiene mucha trascendencia por el tema de que la gente tiene un cuidado especial con fauna y flora y tiene más permisos y hay pocos criaderos, pero que a nivel internacional se consume, es carísimo y es mucho más consumible y más exclusivo que el cuero vacuno, que es excelente. Entonces hay un público para todo, tipos que les gusta usar el cuero de vaca, el cuero de cocodrilo exótico o el cuero vegano. Entonces no lo veo mal, son gustos. Yo creo que todos buscamos la temporalidad, ¿no? Los productos que sean de alta calidad y que duren en el tiempo. ¿Cuáles de tus productos considerás que son atemporales, que nunca pasan de moda? Bueno, acá por ejemplo, estoy viendo ahí la página, esa es una bota de cuero vegetal, es una bota combinada que está hecha con cuero vegetal y cuero vacuno. Bueno, el cuero vegetal es una bota que tiene, el cuero vegetal se le llama un cuero que tiene un curtido diferente, que no tiene un tanino me parece que es el material y es lo que hace que el cuero se vea más gastado y más duradero en el tiempo, es decir, que sea más grueso y más moldeable, más blando. Esa es una bota que la estoy viendo ahí, que es la bota vegetal, esa es una bota que perdura el tiempo y a partir de que pasan los años y el tiempo se ve hasta más linda porque se produce el efecto ese gastado. Pero después, lo que es, las suelas nuestras son todas suelas de cuero, la gente cree que es suela de madera, pues por ahí se le da un efecto o algo, pero en realidad es cuero, es cuero, cuero. Y lo que no tenemos nada es en suela de goma, porque suela de goma es, no quiero decir berreta, pero es cómoda de otra calidad, es de menor calidad, es otra cosa, el zapato artesanal y fino va acompañado de una suela de cuero. Perfecto, es un producto más premium, con lo cual uno entiende que seguramente hay ciertos rasgos del producto y de la marca que no solo te enorgullecen, sino también te destacan, pero si, a veces ser autorreferencial para el emprendedor o para el empresario no es lo que más cómodo le queda, pero en este caso, Federico, la pregunta te la oriento por ese lado. Digo, ¿cuál es el producto que a tu criterio te destaca del resto y si te tenés que comparar en lo inmediato o con el mundo? ¿Por qué tu producto es mejor sin demedro del otro? ¿Por qué tu producto es mejor? No, a ver, lo que vas a encontrar, Martín, en mis productos es que son diseños únicos porque yo me tomo el trabajo de diseñarlos y hacer que el diseño sea lo más exclusivo posible y que no lo tengan los demás, es decir, que no me copien. Hoy yo siempre digo que el consumidor está a dos clics de ver el mismo zapato o de ver por qué este zapato sale, no sé, 100.000 pesos más y el otro sale 100.000 pesos menos. Entonces, el consumidor tiene hoy muchas herramientas como para notar la diferencia. En cuanto a eso te digo, la bota que a mí me caracteriza, que es de los productos que más vendo y que me parece que todavía no la han logrado, se llama la bota California, que ahora cuando la busquen, la van a ver, la bota California tiene un taco francés y tiene esta changamusa o bueno, cuero, tiene un taco francés que tiene un centímetro más, el francés quiere decir que le da un chanfle, lo cual estiliza más la bota. Ahí la podés ver, es una bota Camille, la que estoy diciendo, perfecto. Esa bota tiene un taco francés que le da un centímetro más, el chanfle hace que te crea que es más alta de lo normal, pero en realidad es un efecto. Y lo que tiene esa bota es que hago la caña bien chupín y además la hago con cierre, que la mayoría de las marcas la hacen con elástico. Pero a mí el elástico no me gusta porque el elástico se ablanda, con el tiempo se degrada, se deteriora y encima la caña te la hace que sea más ancha. Entonces no la podés usar de mi origen. Esa es una bota que te digo que tiene un diseño único y que es de lo que más vendo y que por lo menos acá en el país no la vi. Hay una... Después. Bien, perdón. Dale, te cuento. Dale, dale vos. Porque hay una parte odiosa que no sé si a todo el mundo le gusta, pero la comparación en términos de costo es necesario, ¿no? Porque si uno evalúa los valores de tus productos y lo trasladás a dólar, digo, son altamente competitivos, pero es verdad que un producto de diseñador exclusivo no le puede dar una impronta propia. Porque de pronto te digo, mirá, Fede, quiero un zapato con estas características. Obviamente, vos me dirás, mirá, no puedo hacértelo porque no está bien. O sí, me dirás, mirá, puede que sí, lo logro. Sí. Te sale tantos dólares. Y de pronto, ¿por qué lo traslado a dólar, no? Porque también es verdad que si un producto premium se compara en el resto del mundo, se compara en ese valor moneda. Entonces, no sé si es que... A veces digo, es tedioso para el empresario decir, no, no lo compré con dólares porque lo vendo en pesos. Bueno, pero te lo comparo porque en realidad comprarlo afuera, un producto argentino vale tanto. Claro. No, perfecto. Yo te... Mirá, te explico un poco si querés, Martín. Te cuento. El zapato, por ejemplo, la bota, te voy a dar un valor así, porque si hablamos en dólares, hablamos en dólares. Más o menos. Hoy el dólar, igual, está casi 1.500, me parece una cosa así. Exacto. Hoy ya... Pero vamos a poner un dólar de... Vamos a hacer como que el dólar fuera el oficial. Casi 100. Es decir, 1.000, 1.000, perdón. Sí. 1.000 dólares, 1.000. Es decir, vamos a hacer que el dólar salga, salir a 1.000. Vamos a dar cuenta de eso, que no estamos 1.500. Sí. Casi. Mirá, el zapato, históricamente, ponele acá, el año pasado estaba en 150 dólares y una bota estaba en 250 dólares. Ponele, para redondear. Sí. Hoy nosotros estamos caros a nivel internacional, a nivel extranjero, porque el zapato está a 250 dólares y la bota está a 350 dólares. Ajá. ¿Qué pasa? Vamos a ponerle, suponiendo, 100 dólares más caro el zapato y 100 dólares más caro la bota. Pero, ¿por qué estamos más caros? Porque a nosotros, el dólar se congeló, se quedó, y a nosotros los costos fijos, los empleados, los cueros, la suelta, se movieron para arriba. Sí, sí. Entonces, lo que históricamente fue en 150, 250, hoy están en 250, 350. Que de igual manera un producto así, igual no un producto así, si vos viajás a Miami, viajás a Nueva York o viajás a Estados Unidos, un producto así puede estar este precio o más. Claro. Pero, ¿qué pasa? El norteamericano, el europeo, que ya viaja acá, por ahí lo compra a su país o lo compra afuera, porque ya está más o menos lo mismo. Antes tenía una diferencia. Claro. El zapato nuestro realmente es excelente y está a nivel de competición. Es como la carne nuestra, o sea, es excelente. Claro, sí. Sí, sí, hay alta calidad. Y en diseño también. No, en diseño también, pero aparte porque nosotros venimos de antepasados de Europa, yo tengo toda la ciudadanía italiana, si nosotros tenemos la cultura. Yo siempre digo que el argentino tiene una mezcla perfecta entre lo que es ser argentino y antepasado las raíces españolas, europeas o italianas. Entonces eso nos da un mix, ¿viste? Que nos destacamos en todo lo que hacemos. Porque el zapato nuestro compite. Sí, sí. Por eso te lo preguntaba, porque uno si entra a evaluar en términos comparativos, ni más ni menos, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué varían entre tanto? Se puede hacerlo y, bueno, obviamente, los valores ya lo acaba de decir claramente Federico. La definición es clarísima. Hay otros costos que se mueven internamente que hay que considerar y, obviamente... Y hay que tenerlo en cuenta, claro, porque a la hora de comprar están los valores. Sin duda, sin duda. No, digo. En el caso tuyo como empresario del calzado, seguramente las vicisitudes de este país, como ya las enumeraste, estresan un poco, ¿no? Es difícil. Es difícil, pero sí, la verdad que sí. Emprender en este país es difícil, es difícil porque son trabajos constantes y todo, pero bueno, cuando uno hace algo que le gusta, le pone pasión y cree que es el camino, va surfeando a las olas y nosotros como argentinos estamos acostumbrados a estas crisis y acostumbrados. Hemos pasado mil gobiernos. Yo tengo 41 años y creo que en el 2000 empecé a votar o no antes, por ahí. Sí, 2000 años completé 18 años y hemos votado y hemos tenido gobiernos de todo tipo y la verdad que nunca nos fue bien ni con uno ni con otro. La vení surfeando hace rato. Hay que darle para adelante. A mí me hablan del 1 a 1. Yo el 1 a 1 no lo viví. Pagué la fiesta y no lo viví. No sé lo que es la época de Menem. Y todo más la verdad que se fundían las empresas. Bueno, no sé, ¿viste? Pero bueno, hay que aguantar. ¿Es el libro? Sí. ¿Seguro lo que te cuentan? Yo que tengo cuatro aritos más que vos, inclusive de la época de los australes, un día tenía 11 años y perdí el banco cuando fui a cambiar los australes. A los 11 años ya me empomaron, así que imaginate lo que vino después. Ya arrancó, ya arrancó de chiquito. Me quedé con unos australes, los tengo de reliquia ahí, así que mejor... Déjalo nomás. Mejor no hablar de viejas cosas. Lástima que no te quedaron algunos dólares en esa época, porque ahí sí, lo compraste uno a uno, y estaría... Es lo que le diría a Martín del pasado, comprar dólares. Exactamente. Eso le diría a todo el mundo. Sí, sin hablar. Y te contesto, eso bien, está perfecto, y después te dije la bota, me quedó decirte el zapato que no lo tiene nadie, que en algún momento me lo van a copiar, que es un bocacín de doble villa que se llama Milán. Con respecto, ya cerrando el tema de los productos, me dijiste que te destacan. Bueno, la bota California, el bocacín Milán, es un bocacín de doble villa, es lo último en Italia, es lo último que hay, yo lo tengo en color violeta, en color suela, ahora viene el color chocolate, eso es lo último, es lo último. Todavía no me lo copiaron, pero ustedes ya saben que me lo vieron el primero. Está el registro acá. Claro que si en marketing tengo que decir el que pega primero pega doble. Siempre, siempre. Y acá está el registro y este registro se va a ver en el canal de YouTube, lo vas a poder tener también en redes y en la website de la radio, así que cierra esta gran charla que tenemos con ustedes. Me encanta, me encanta que le paso el link a todos mis amigos. Bueno, yo tengo para cerrar una pregunta a los hombres, yo creo que comprar un par de zapatos a una mujer le cambia el ánimo, los cambia psicológicamente, ¿les pasa lo mismo a los hombres o no? A ver, desde el punto de vista psicológico, a ver, un buen zapato. ¿Te cambia el ánimo tener un buen zapato? A mí sí. Totalmente. A mí sí. A mí el look. Ah, obvio, como complemento, obvio. Levanta el ánimo, un buen zapato. Pero te levanta el ánimo. Un buen calzar. No, y dos centímetros más porque por eso te levanta un toque más. Eso es muy importante. Acabo de ver un par de botas que con dos centímetros más sabés cómo barba, llegás a todo el lado. Es buenísima Fauto esa. Te siento el metro ochenta, a decirle. Claro. Te mandamos una California para hacer para la pampa, olvidate. Con eso alcanzo el metro setenta, soy un granadero. Viste que antiguamente vos para ser granadero tenías que medir más allá de los setenta y cinco. Es verdad. Son requisitos. Bueno, no es si podemos hablar también. Tengo la bota Fauto, soy granadero. Requisitos. Sí. Fede, Martín, yo vivo uno noventa, a mí siempre me dijeron, vos si hubieras hecho la colima hubieras sido granadero, vos te salvó Carrasco, me decían. No, es verdad, es verdad, es verdad. Mirá, es que él lo tiene. Pero, no, no, con respecto a tu pregunta y ya los dejo en paz, sí, sí, totalmente, cambia el ánimo, no solo compras zapatos, como dijeron ahí, también el look, y siempre intento consumir y comprar. Es una experiencia hermosa. Sí. Entero, te alivia y nos encanta. Sin duda. Las mujeres compran más carteles y zapatos que el hombre, pero bueno, pero igual, igual les voy a tirar una primicia, ahora les voy a tirar una. Dale. En breve, en breve yo fui uno de los primeros que hizo sobres para hombre, como se pueden ver ahí en los videos y todo, sobres para hombre. Sí. En breve se vienen las carteras y bolsos para hombre. Yo vi en el Fitbit también bolsos, había. Sí, bolsos sí, más deportivos, más de gimnasia, todo, pero ahora van a ver más, más, más formato de cartera, pero tamaño para hombre. Bien. Sí, sí, acuérdate. Yo capaz que me aparezca con uno de esos sobres acá en la próxima. Es unir como los perfumes hoy en día son unisex, las carteles de los puertos son unisex, olvídate. Mirá, señores, Federico Fauto Rodríguez Rey, que pasó por el segmento Yupi Cero de la querida Nuevo Oriente, y gracias Fede, como siempre fue la utiliza. Un placer. Muchísimas gracias por la disposición. Un placer, un placer Martín. Les debo, alguno de estos martes, más adelante hacemos una videollamada, si nos vemos, nos vemos las caras. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Y lo podés seguir en redes, en arroba, Fausto Buenos Aires, en Instagram, y también en la website de la marca, así que ahí lo podés encontrar, en www.faustorodríguezrey.com. Ahí vas a poder seguir, y vas a ver las tendencias, inclusive, también cuáles son los nuevos modelos que está presentando. ¿Algo más? Éxito, buen programa, chicos, un beso enorme. Muchísimas gracias, buenas tardes. Federico, cierra el segmento, su segmento, la querida Noe. Gracias, chicos. Una vez más, el placer es todo mío. Te vas bien calzada hoy. Sí. Ah, guarda, el jueves que viene, estamos todos acá con dos zapatos de Fausto. Dos centímetros más. Dos centímetros más arriba. ¿Sabes cómo garpa? Sí. Ah, el metro sesenta y cuatro, pero a mí mucho, viste, no me favorece. Ya, pero con dos, uno sesenta y seis, ya pasaste otro level. Claro, ya pasaste el uno sesenta y cinco, que es el tema, Yo estamos cerca del metro ochenta, me considero feliz. No, aparte, ¿viste lo que le pasó a Ricky Wonder? ¿Lo vieron? ¿A Ricky Wonder? No. Ricky Maravilla, parece que olí un desastre. No, bueno, bueno. Ese no levanta ni con dos centímetros. Llegó la tía. Llegó la tía. ¿No viste? ¿Viste lo que hay? Cualquier cosa. Por Dios. Igual, cosa que pasó. No, no, por Dios, mira a Ricky Wonder, mira qué pasó, que maravilla, por Dios. Quedate que un ratito tenemos streaming, nos conectamos en Uruguay con la querida banda Boom Plan. Ahí va. Vamos a hablar con Guillermo Canavesi, su cantante, su voz, en este caso, y además uno de sus fundadores. Así que no te lo pierdas.